Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de noticias de la Embajada de Angola en España. A continuación les contamos las informaciones más importantes del país. La construcción de la presa de la UCA entró en su fase decisiva con el inicio de la edificación de un muro de hormigón de 132 metros de alto y 27 de ancho. Sustentado sobre una base ya construida de 150 metros de grosor, el muro será la principal estructura de contención del agua del río Kwanzaa. El proyecto dispondrá de un depósito de 188 kilómetros cuadrados y una potencia instalada total de 2.070 megavatios. Actualmente se ha ejecutado cerca del 20% y entre las zonas ya construidas están áreas administrativas como naves para el alojamiento y centros de ocio, las líneas de acceso, el tratamiento de la pendiente y el desvío del río. Con la finalización prevista para finales de 2017, el mayor proyecto hidroeléctrico de Angola, valorado en 3.700 millones de dólares, va a contar con dos plantas de producción de energía eléctrica. Angola está recuperando los niveles de producción nacional de petróleo con la reanimación de algunos campos y el inicio de la actividad del proyecto CLOB en el bloque 17. Este dato fue anunciado en Luanda por el ministro del petróleo, Botelio de Vasconcelos, cuando inauguraba un seminario sobre petróleo y gas. El ministro angoleño aseguró que con esta tendencia de crecimiento de la producción, el Ejecutivo mantiene la meta de alcanzar una producción diaria de más de 2 millones de barriles de petróleo a partir del próximo año. Debido al impacto de la reducción de la producción del petróleo registrada en el primer semestre como consecuencia de la paralización de algunos campos petrolíferos, las reservas internacionales angoleñas volvieron a reducirse en julio por cuarto mes consecutivo, hasta los 28.600 millones de dólares frente a los 29.000 millones de dólares contabilizados en junio de este año, según los últimos datos del Banco Nacional de Angola. El director general adjunto del Fondo Monetario Internacional, Naoyuki Shinoahara, dijo en Luanda que la economía angoleña puede crecer hasta un 7% a medio plazo. Según Shinoahara, se prevé este aumento teniendo en cuenta el continuo crecimiento que registra el país, particularmente en el sector petrolífero. El director general adjunto se encuentra en Luanda desde el lunes en una visita de trabajo de tres días destinada a fortalecer la cooperación bilateral. La producción industrial de oro en Angola, actualmente con proyectos en fase de prospección, va a comenzar en 2017. Actualmente están en curso dos prospecciones, además de la previsión de otro gran proyecto. Los más avanzados podrán estar en fase de industrialización con mayor seguridad a partir del año 2017. El nuevo campus universitario Agostiño Neto, localizado en Luanda, deberá estar concluido en 2017. La inversión del proyecto asciende a 36.800 millones de cuansas y acogerá las principales facultades públicas en la capital del país. La construcción de la nueva ciudad universitaria va a aumentar el número de plazas para la enseñanza superior, cuya demanda se debe mantener en alza en los próximos años. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017, el número de alumnos universitarios va a continuar creciendo. Con dos victorias y tres derrotas, la selección nacional de baloncesto de Angola terminó en 17ª posición en la clasificación general de la Copa del Mundo FIBA 2014, celebrada en España y que finalizó el pasado domingo consagrando a Estados Unidos como bicampeón. Los 11 veces campeones de África, propietarios del trofeo que consagra a la mejor selección del continente africano, se situaron después de Senegal, medalla de bronce en el Campeonato Africano de las Naciones, AfroBasket 2013. Egipto, finalista vencido, se situó en la 24ª y última posición. Esta ha sido la peor clasificación conseguida por Angola en un mundial disputado por 24 selecciones. Y hasta aquí las principales noticias del país angoleño. Gracias por acompañarnos en este espacio. Nos despedimos, pero antes mencionamos a las empresas angoleñas que nos patrocinan. Unitel, empresa de telecomunicaciones móviles. Endiamá, la empresa nacional de diamantes. BPC, el Banco de Ahorro y Crédito de Angola. Y Ensa, la empresa nacional de seguros. Esto es todo por el momento. Hasta pronto. Endiamá, la empresa nacional de diamantes.